Les voy a decir lo que ningún youtuber se atreve a decir Voy a decirle a todo el mundo lo que ningún youtuber se atreve a decir, ¿ya? Todos ustedes les pesa la pija Les pesa los huevos, ¿ok? Les pesa los huevos de dar click y compartir ¿Sí o no? ¿Sí o no? Les da, les llega al pincho Compartir y dar like Les pesa un culo O sea, nosotros nos tenemos que sacar la mierda haciendo videos Tenemos que sacar a la mierda grabando Tenemos que estar pensando Hay que la iluminación, hay que el micrófono Hay que el video, hay que editarlo así ¡No me jodas! ¡Ay! ¡No quiero suscribir! ¡Suscríbete con chat! ¡Madre! ¡Estoy harto de ti! ¡Tú que estás viendo mis videos todas las semanas! ¡Mierda! ¡Ponte a trabajar! ¡Y de paso! ¡Vienes y donas! ¡Mierda! Eso es lo que les quiere decir cualquier youtuber, chicos Yo no Yo no Yo no